Después del juicio, después de todo esto, ustedes sabían que se estaba por venir acá a Miami, pero por la salud del padre y que se lo está respetando el padre, se quedan ahí y los chicos van a terminar. Yo creo también, por lo general, mis hijos están acá, están en la mitad del colegio, le falta la otra mitad, porque después de diciembre, las vacaciones de invierno, se llaman acá, viene el otro. Entonces, me parece mejor que... Pero, ¿vos te imaginas estar negociando una persona así? Una persona que esté sin fiel y que cree que la mujer no debe llorar? Porque eso es lo que dice ella, bueno, listo, y se lo dice en la canción. Y la conclusión que más me interesa a mí, que está mostrando, primero de todo, déjame que yo creo que no tiene nada de malo, todos sabemos. Y si eso, y si eso le molesta a Piqué, fue todo hecho por Piqué. Mirá la conclusión que hace. Fíjense la conclusión, es interesantísima la conclusión. Dice, la conclusión que yo saco de esto es que ni la belleza, ni el dinero, ni el afán, retienen una pareja que no quiere estar contigo. Así termina el video diciéndole a Shakira que él no quiere estar. El video lo hizo hace un par de días y ya hay periodistas diciendo, no solo que Piqué no quiere estar más con Clara y que hay problemas, sino que él quiere volver. ¿Vuelvo? No, no importa. Pero yo creo que está lejos de ser una buena conclusión. Y me da lástima. Yo no he puesto esa conclusión, por favor, esa conclusión esa. Pero yo le voy a mostrar por qué está mal esa conclusión, por qué no tiene nada que ver. Si nosotros queremos apoyar a los hijos, lo mejor que le podemos mostrar a los hijos es que, si mamá o papá, haciendo las cosas legalmente, legal porque está facturando legalmente, no me digas que no porque está facturando, está haciendo las cosas legal, no está diciendo nada malo, no está buceando nombre, está haciendo arte. Ella hizo arte toda su vida. Si no, de la rúa no le hubiese hecho un juicio por 70 millones de dólares. O sea, es una de las mejores artistas que tenemos. Si no tiene, si una artista no es buena, nunca va a compartir el escenario con la hielo. O sea, te explico quién es la hielo. O sea, a lo mejor lo único que vos lees es el diario local tuyo, pero lee un poco internacional y te vas a dar cuenta. O sea, que no tiene sentido que ataquemos o que digamos a una pobre artista que porque te parece a vos, porque vos tenés un machismo tóxico, te parece a vos que una mujer no puede decirnos las cosas como son. Yo te digo una cosa, yo estoy totalmente en desacuerdo. He trabajado con mujeres brillantes, trabajo con mujeres brillantes y me encanta cuando una mujer sabe, como un hombre, sabe lo que hace. Cuando mi mujer me dice, y me equivoco un montón de veces, y me parece fantástico que hoy en día, gracias a Dios, el machismo tóxico, esa gente tóxica no puede seguir. Hay una película muy buena, estuve ayer anoche viendo, viendo ahora, la voy a poner acá, y justamente muestra un hombre tóxico, un hombre que domina a la mujer por la parte financiera, la domina y hace que la mujer haga esto, haga lo otro, y que no coma esto, que no se va a poner gorda, que va a hacer esto. Todo un escenario que hay gente, desgraciadamente, que todavía hace eso en pobres víctimas. Y también hay mujeres que lo hacen, ¿no? O también hay un hombre gay, una mujer gay con otra mujer gay. No tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver con utilizar, ¿no? Utilizar elementos donde le falta de empatía, arrogancia, el derecho de creernos, utilizar esos elementos narcisistas en contra de otro ser humano. Eso es lo que estamos atacando. Eso es lo que estamos discutiendo. Eso es el himno que ha hecho Shakira para que nos demos cuenta de que no podemos seguir tolerando ese tipo de narcisismo. Y va para los dos lados. Cuidado, va para los dos lados. No, no vamos a decir que no. Va para los dos lados. Acá, yo te repito, acá, el ex gobernador, excelente gobernador, acá en Nueva York, salió con prostitutas. ¿Qué le pasó? Tuvo que públicamente renunciar. Entonces, sería muy bueno, muy bueno que pide disculpas, porque renunció y pide disculpas. Es lo único que tiene que hacer pique. Y déjame que yo te muestre un par de cosas. Acá hay grandes hombres, ¿no? Acá estamos para, estamos tratando de apoyar a los grandes hombres, pero no queremos apoyar a los narcisistas tóxicos. Eso es el punto. Fíjate este slide que te muestro acá. Fíjate, faltan dos minutos. Todos sabemos que este slide es de la quien lee, ¿no? Y faltaban dos minutos. Vos fíjate, yo te pongo, fíjate la cara. Lee la postura corporal de esta gente. ¿Por qué no analicemos eso, Tami? ¿Por qué no vemos ese tipo de insulto público que hay? Entonces, a eso es donde estamos. Cuando uno está negociando, si vos negocias en una forma mala, en una forma engañosa, y vas a obtener ese tipo de engaño, vas a tener ese tipo que te van a pegar de vuelta. Por eso, lo mejor que puedes hacer cuando estás en una negociación es ir en una forma honesta. Sea honesto, trata de ser honesto. Si tienes que disculpar, discúlpate. Eso es lo que realmente, lo que más me gustaría es poder ver a él que diga, ¿no? Porque mirá la gente que tenemos que ha estado... Porque yo no quiero criticarlo a Piqué. Esto no es para criticarlo. Esto es para hablar de la gente, la extraordinaria gente que tenemos. Peo Gardiola trabajó con él. Sergio Ramos ha jugado en contra de él. Javier Hernández. Miren los ídolos, los ídolos que tenemos acá en España, ¿no? Y entonces, esto es algo que es falta de empatía. Y la falta de empatía se puede corregir, ¿no? La arrogancia, todos sabemos que se puede corregir. Y ahí está donde nosotros tenemos que ayudarlo, ¿no es cierto? Porque es muy difícil negociar o vencer a una persona que no quiere. Y él tiene que salir de ahí. No es una enfermedad. El narcisismo no es una enfermedad. Es algo que él tiene que trabajar en la superficialidad que está teniendo. Salir a decir que tiene es muy superficial. Salir a mostrar que tiene es muy superficial. Entonces, gente, ¿por qué no lo ayudamos? Y por qué no vemos que hoy en día si él está tratando de devolver lo único que tiene que hacer y lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas públicamente. le va a doler únicamente los cinco minutos que lo diga. Veamos, sigamos a quién una persona diez veces más famosa que Piqué. Porque reconozcamos que nadie lo conoce a Piqué hasta que no salió con Shakira. O sea, que Shakira sí, Shakira sí, pero Piqué era un defensor más. ¿Quién sabes vos qué defensores tiene? Es distinto que me digas en el Barcelona que lo nombre a Iniesta, que lo nombre es a Pujol, que lo nombre es a, bueno, el uruguayo, que lo nombre es a Neymar, que lo nombre es a Messi. Pero, bueno, en fin, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender todos nosotros de esto? De que todos podemos tener en nuestra vida momentos de arrogancia, momentos de narcisismo. no es, es un trastorno. Y puede haber, por ejemplo, si yo estoy discutiendo con una persona y yo estoy intimidado por esa persona, esa persona me está haciendo mal o yo me creo menos, en esa situación yo puedo estar actuando en una forma narcisista.